Fue cuando aprendí a no intentar brillar con mi hermana cerca. Pero tal vez no viste toda la historia. Creí que habías dicho que entendías. ¿Luna? ¿Dónde está Suiribel? Apuesto a que llegará en cualquier momento. Ya me cansé de esperar. Yo digo que nos vayamos antes de que durmamos de aburrimiento. ¿Quién me sigue? ¡Pobre Suiribel! Nadie va a volver a ninguna de sus fiestas después de este fiasco. ¡No se vayan! ¡Se perderán los... los regalos de la fiesta! Iba a guardarlos para el final, pero... ¡Estos regalos de fiesta son geniales! ¡Increíble! ¿Dónde las conseguiste? Yo los hice. Y todos quieren pastel, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya quiero! ¿Quién necesita la cumpleañera teniendo a la increíble hermana mayor de ella? ¡Oh, no, 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 no! Estas cosas fueron idea de Suiribel. Yo solamente le ayudé a fabricarlas. Creo que Rarity no trató de robar la atención. Solo quería salvar mi fiesta. ¿Luna? ¡Luna! ¡Luna! Hago las costuras ahora o las hago allá Podría hacerlas ahora, pero tendría que rehacerlas ¿Cuándo fue? Pero si lo hago estando en Canterlot, Sapphire Shores no se llevará la mejor impresión ¡Espera! ¡Debe haber pasado esta noche! Sapphire Shores es una gran estrella y muy atenta a los detalles ¿Y si no todo está perfecto? Creí que yo era la única que se preocupaba por esas cosas Ya cálmate, Rarity, basta de tonterías Te esforzaste y no dejaste nada al azar Lo único que necesitas ahora es descansar Espero que todo le salga bien mañana Es curioso que lo menciones Ve, ve a ver lo que depara el futuro si no logras contener tus peores instintos Como amigos Y aquí tienes La creme de la creme ¡No! La piz de resistance ¡No! ¡No! El tocado Creo que cometí un error aquí Pero es imposible Revisé y volví a revisarlo Esto no puede pasar ¿Estás segura, querida? Por favor, Pepe, ¡ven creerme! ¡Escuchen a mi hermana! ¡Ja, ja, 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 ¡Nada de esto! ¡Princesa Luna, ¿me escuchas? Hazme un vestido, Rarity, por favor. Vete de aquí. Sabes que ya no me dedico a eso. ¡Despiértame, princesa Luna! ¡Despiértame, despiértame! ¿Rarity? ¡Ay, no! ¡La caja no está! ¡Llegué tarde! ¡Se fueron a Canterlot! La clave es que distraigan a Rarity lo suficiente para que yo vuelva a hacer la costura sin que ella lo note. Si es que no es demasiado tarde. ¡Qué emoción! ¡Vamos a ir a ver a Sapphire Shores! ¡Soy su admiradora! ¡Me sé sus canciones! ¡Saca tu poninterna! ¡Ah, es una de mis favoritas! ¡Este no es un viaje para ver a Sapphire Shores! ¡Es para salvar a mi hermana de un futuro horrible! ¡Se lo merece! ¿Por qué dices eso? ¡Rarity no lo merece! ¡No! ¡Se lo merece! ¡Es otra de las canciones de Sapphire Shores, sweetie! ¿En serio no lo sabías? ¿Que no escuchas su música? Yo prefiero Showtunes. ¡Ah! ¡Cinco, seis, siete, ocho y ¡pam! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Fabuloso! ¡Magnifique! ¡Una vez más! ¡Desde arriba! No me avergüence enfrente a mi diseñadora favorita esta vez. ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Tiene que dejarnos entrar! ¡Soy hermana de la diseñadora de Sapphire Shores! ¡Soy hermana de Sapphire Shores!